hola hola mis amigos como están es fin de semana así que tenemos nuevo vídeo así que hoy te voy a llevar conmigo de compras vamos a ir a un supermercado acá en argentina localidad de lomas de zamora y te voy a mostrar los productos que se vende acá y más o menos los precios que se está rondando te invito a darle like a mis vídeos suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que youtube te avise por medio de notificaciones cuando nosotros subimos un vídeo un saludo y y y y y y y y y primero quiero mostrarte cómo estaba este centro comercial donde está el supermercado que vamos a ir estaba en el momento justo de la cuarentena cuando estaba todo absolutamente cerrado todas las tiendas totalmente cerradas lo único que estaba abierto era el supermercado es para que vea más o menos la diferencia de cómo estaba antes en la cuarentena y cómo está ahora cuando ya se puede salir como el gobierno ahora permitió que se aperturarán todas las tiendas o sea que volviéramos vamos a decir entre comillas a la normalidad o sea que tengamos el mismo distanciamiento el mismo cuidado pero que haya una responsabilidad individual así que vamos a recorrer un poco este centro comercial para que puedan observar más o menos cómo es este centro comercial que vean que las tiendas están totalmente abiertas eso sí con el gel toda la protección que pues que el gobierno dijo que hay que hacerlo de manera obligatoria y bueno también para cuidarnos todos lo que sí este pude observar en este centro comercial que como es totalmente te echado o sea no tiene un sitio al aire libre si quieres ir a comer lo que sea un helado tomarte un café ir a lo que son restaurantes de comida rápida pues no se va a poder solamente está permitido en sitios cerrados solamente el comprar y llevar ya no te puedes quedar en el sitio a comer o a sentarte una mesa porque está prohibido en lugares cerrados y bueno a lo que vinimos que fue ir al supermercado como verán en la puerta está un vigilante esperándonos con un medidor de temperatura y con el alcohol en gel llegaron lo que es lo más hermoso que siempre he dicho que es la navidad ya llegaron las decoraciones lo que son los arbolitos los regalos como me encanta esto dependiendo del supermercado vas a encontrar lo que es variedad de cortes de carne vas a conseguir precios alrededor de los 300 de los 400 y de los 500 pesos de el kilo de carne también dependiendo del supermercado vas a encontrar este tipo de producto como sushi aquí pueden observar el precio de la leche del arroz y de almendras y el del queso philadelphia hoy está en oferta el queso crema yuco lo que es comida congelada de fácil preparación o lo que se puede decir de preparación rápida hay mucha variedad hay de todo tipo hay para vegetarianos para lo que le gusta la carne hay mucha variedad en eso en lo que es el tema de he ya en lo que es en lo que es en el tema de pescado hay mucha variedad en que sentido hay empanizado cortado entero en todas las presentaciones hay También lo que es legumbres y hortalizas También son muy variados y en buen estado El morrón A ver, ¿cuánto pesa? Un morrón, 254 Ajá 76 Marca Este morrón sale 82 pesos Carísimo Tenta como el pimentón verde ¿Cuánto pesa este? 262 pesa más que el otro El 37 Sale en 65 Bueno, ahí vamos el morrón verde La cebolla de verdeo se vende por unidad Así que son dos Cada uno vale 35 Vamos con la zanahoria Vale, pesa 568 Colocamos el número Ah, 33,50 Ah, muy bien Imprimir Tarea de las leches Hay precios en 63 69 70 Hay variados precios Solamente hay que escoger el más barato Pero hay de todos los gustos y sabores como quieran También están estas que tienen que si liviana, que si con más grasa, que si más dietético Para los que están siendo fitness y buscan algo light Pues de esta marca Pues de esta marca traen O sea, te marca el porcentaje de grasa Ven, hay mermeladas De todos los sabores, de todos los gustos, de todos los colores Están en 105 pesos 104, 175 122 Ay, mira, este en 85 Es cuestión de buscar precios Ponerle onda a la hora de comprar Pero, lo que hay Hay Por lo menos en este supermercado Hay muchos productos que son Importados Y bueno, obviamente Son más costosos Aquí están los panes de sándwiches Panes de hamburguesas Por lo menos Hay pan para pancha 59 dice Ahí está Llevamos uno Para los perros calientes También van a encontrar Gran variedad De lo que es galletas Hay todo tipo de galletas Que si noblea Que si libre de gluten Que si full chocolate Que si surtida Lo que usted quiera También chocolates Obviamente Nunca puede faltar Acá en Argentina Cuando llega la navidad Empiezan a salir los pancitos dulces Son pancitos super ricos Llenos de chocolate Bueno, en Venezuela también Es muy común Comprar este tipo de pan Para celebrar la navidad Ay, mira este De chocolate Relleno de chocolate Con todo de chocolate Riquísimo Y hay precios de 425 505 310 Pues está Muy caro Este es el más barato 129 Veamos el área del café Para los amantes del café como yo A mí me encanta esta área Siempre veo Los cappuccinos Que si Los late Todo eso A mí me encanta Y este es un lugar Donde yo siempre vengo En el asiento 18 Cappuccino de vainilla Muy rico También hay té Variado Me dijeron que este era Riquísimo El de manzana 26 pesos Acá es muy difícil Conseguir Lo que es la fruta Parchita Como decimos En Venezuela Casa dice Maracuyá Pero tenemos El té Este es riquísimo El azúcar Quiero jugar con los precios 52 A su cel Si es el más barato Nos lo llevamos Que le gusta la pasta casera También en los supermercados Puedes conseguir Un poco caro Es lo que es el queso rallado 274 Y son O sea No sé No me parece Me parece caro Es muy poquitico Acá hay más pasta Para los que les gustan Las pizzas Acá ya hay pizzas Prehechas Rellenas Que tú te las llevas Si estás muy apurado O no quieres cocinar Pues hay opciones O sea Tener una opción rápida Para solucionar Acá hay tortas Te venden las tortas Te venden estas champañitas Te venden Ponquecitos individuales Donas Está buenísimo Hasta las velas Te las venden Es rico Que hay en Argentina Los alfajores De todos los colores Que quieran Acá lo que es la dulce En la pastelería Es una delicia Esas son las harinas De trigo Hay unas caras Hay otras baratas Pero yo Me llevo en la barata Morirse Lo que cuando vamos A comprar más Lo venezolano Bueno Yo más que todo Pero es el arroz Yo sin el arroz No vivo Pero si está un poquito Costoso 60 90 Dios 62 Bueno Lo más barato Ya se lo llevaron 62 Es lo más barato Vaya Los precios Como que aumentaron ¿No? Y para los venezolanos Lo que hay Para hacer las arepitas Eso nunca puede faltar En la comida venezolana Nunca Y bueno Hay snack Hay de todo O sea Acá todavía se consigue De todo En un país Que no está como venezolablemente Pero Está un poco costoso Me parece Puede ser supermercado Hay que jugar mucho O sea No hay que ir a uno solo Hay que ir visitando Uno Otro Otro Por lo menos Ustedes ven Lo que es mi carrito Van a decir Bueno Esta compré pura boludeza Pero yo lo compré Lo que consideré barato Yo ya había hecho mercado Y hoy estoy completando Con lo que veo barato acá Lo que escaseas Cuando hay crisis Es el papel de baño Es impresionante Acá cuando empezó La cuarentena La gente se volvió loca Empezó a comprar papel de baño Como si se fuera a forrar En papel de baño Ya no sé Qué iban a hacer con tanto Pero bueno Me imagino Que era que pensaban Que no sabían Cuánto tiempo Iban a poder comprar Y dijeron Bueno Toda la familia Encerrada en la casa Iban a necesitar mucho papel Y bueno Esta es otra cosa Que hay Bueno Se cuente cuatro pesos Esto está barato Pero A mí me parece Que el papel Acá en Argentina Es un poco costoso Se consigue De cien pesos En arriba Bueno Este por lo menos Está barato Y si fuese Cuatro pesos Pero es un papel Que raspa un poco Aquí también pasa Que cuando algo Está barato Bueno Entre comillas Barato 258 pesos Vuelan Yo me lo llevo Está buenísimo Mientras hago La cola para comprar Quiero mostrarte Un poco También Que venden Perfumería O sea Desodorante Champú También venden Lo que es Blumas Medias También venden Maletas Es un supermercado Bastante Surtido Bueno mis amigos Esto es todo por hoy Gracias por acompañarme A realizar este pequeño mercado Esto era una de las preguntas Que más me hacían Que era más o menos Cuánto es el costo De alimento En la Argentina Quería contarles Que de las pocas cosas Que compré Tuve un gasto Alrededor de 2.000 pesos Y ya sabes Síguenos por nuestras Redes sociales Cualquier duda Que tengas Déjanos tus comentarios Suscríbete A nuestro canal Dale a la campanita Y apóyanos En este movimiento Que estamos haciendo Para ayudar a las personas Que quieren emigrar A este hermoso país Gracias por ver el video